María Elena, que nos ha traído acá el Reducto del Barrio 25 de Mayo. Muchas gracias al resto de la colectora, que nos acompaña con la gente de UP, con lo cual anoche tuvimos la posibilidad de compartir una peña, y que creo que poco a poco se va recuperando la mística de la militancia, porque la peña era para recordar el fondo, para tener un lugar más, para poder hacer su bulletería, para en realidad también ir conociéndose, porque es una de las colectoras, digamos que tiene más variedad. Podemos decir que hay jóvenes y hay distintos sectores de la comunidad que están representados. Algunos... no, porque se va a enojar la María Elena. Hay otros que han tomado una decisión que no es fácil, que dar el portazo al partido del Mapita y sumarse a participar. Y lo digo que no es fácil porque a nosotros nos llegan en el FEI el 80% buena, a ellos les llegan mala, porque se están acordando sus excompañeros, pero que indudablemente han tenido ese coraje de dar ese salto. De decirles y agradecerles a la gente del Frente Grande, la gente del Frente Social y Comunitario, de Omar, y así cada uno de los integrantes que tenemos, la gente de Nuevo Encuentro, y poco a poco que nos vamos sumando. Este es el primer hincapié. Pasó, muchachos, la alegría de la fiestita. Llenamos el Janssen, pudimos hacerlo, pero ahora hay que comenzar a transitar las calles para que cada uno pueda llegarle a los vecinos con esta propuesta. Y creo que hay una gran diferencia, porque cuando nos preguntan qué es lo que vamos a hacer, nosotros no tenemos para responderle mucho de lo que ya hemos hecho y seguramente que vamos por más. De decirles que hay una gran diferencia, tiene razón el ministro, porque los que estudian en Harvard no le pudieron dar solución a Cutalcó y lo dejaron en llama en la época de la pueblada. Y como decimos nosotros, los morochichos, los camisas de trapo, son los que pudieron levantar a este Cutalcó y tenerlo en la actualidad como está. A mí me daría vergüenza ser ministro de la provincia y estar presente que no tiene nada que ver y ojalá que vaya mucha gente en la credibilidad de las fiestas que tenemos en el norte. Pero ocupó media página de un diario regional para decir que el ministro se estaba ocupando de organizar lo que iba a ser Vida Sana. Es decir, para repartir bananas, repartir manzanas, repartir mandarinas. Yo le diría que esa plata se la dé a la gente del norte para los que necesitan y realmente van a estar mucho más contentos. Porque también para ellos se están equivocando porque para ellos los bananeros somos nosotros. Pero no importa. A mucha honra y sabemos a dónde y qué es lo que queremos hacer. Decirles que este es el primer paso. Son muchos los locales que hay para inaugurar. Pero también les quiero decir que bueno, es día sábado, cuesta pero tenemos que hacer esfuerzo porque tenemos que ser solidarios con cada una de las listas que se atreva a armar un local. Tenemos que ser solidarios en comprender aquel que no está porque qué sé yo, lo que le hizo la gordita y la gordita no, 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 acá no hay tiempo para enojarse muchachos acá hay tiempo para trabajar y tiene cada uno el que lo está conforme tiene que abrirse un local y estar con su grupo y trabajar de la mejor manera posible. Que es como realmente hay que llevar la propuesta a cada uno de los lugares. Así que le decimos que hoy hoy comenzamos a andar las calles de Cutralcó. La semana que viene ya comienza una catarata de locales que se van a abrir en los distintos barrios de nuestra localidad. Decirles es una campaña corta pero que nosotros tenemos y la convicción de tener realmente a la gente que nos va a representar en las distintas listas en la lista de espejo en la colectora en la lista oficial yo creo que lo único oficial que hay acá es la ciudad de Cutralcó. Así que detrás de ese objetivo vamos todos y cada uno vamos por el triunfo y vamos a decirle al ministro que ojalá que le toque algún cargo para la próxima que viene porque de ministro seguro que no hay seguro que no hay. Gracias. Gracias. Gracias.